En el video de hoy te vamos a mostrar lo que fue el lanzamiento del disco de Yandel con Tiny Dynasty Donde ellos además de hacer una entrevista con Coyote de Show Ellos dieron una primicia que uno de los integrantes que va a participar en el álbum es Raúl Alejandro La canción favorita de Tiny Aquí te dejo una pequeña muestra de lo que fue la entrevista Y al final un pequeño show de Yandel en vivo Aunque se sabe que es un álbum de Yandel y Tiny Sé que la gente quiere saber si existen colaboraciones dentro del álbum O sea que la gente hace una pregunta clave Hay dos juntes, uno de ellos está bien pegado ahora mismo, gracias a Dios, mi hermano Ok, sin decir mucho, ¿viene en concierto ese artista, sí o no? ¿Viene en concierto Tiny, esa artista que está en el álbum? Sí, viene en concierto, viene en concierto Tiene gira, tiene concierto, está rompiendo aquí en Puerto Rico Y de verdad que es un orgullo ver que desde cuando empezó a verlo donde está hoy en día De verdad que es algo que a mí me orgullo, es un montón de ese Callandelo también Así que el zorro hace parte del disco Y Raúl es parte del álbum de Yandel y con Tiny Es mi favorita, esa es mi favorita del disco ¿Cómo? Es la favorita En verdad yo quiero darle las gracias a Raúl Alejandro Desde el principio, desde los comienzos él siempre ha estado apoyando Siempre ha estado ahí cuando yo le digo Mira Raúl tengo este tema, él está ahí Y de verdad que de los chamacos que están empezando Yo siento que él tiene unas cualidades bien especiales Y ojalá y que mira que él siga rompiendo por ahí para abajo Y tú lo dices así pero si le preguntas a él Él está súper agradecido del apoyo que tú le diste De verlo y decir mira Raúl voy a cantar contigo Siendo ya tú una leyenda Yandel Así es, así es, de eso se trata de respeto Y yo siento que él me apoyó Y yo siento como si yo fuera el chamacito nuevo Y él es veterano Yo soy ese tipo de persona que me gusta Como que transmitirle buena vibra a la gente Y no soy una persona hipócrita A mí me gusta ser bien real y decir lo que siento del corazón Así que lo quiero mucho y mi respeto siempre Raúl Alejandro Soy, da bien a ti hablando un poco de lo que Contigo señabas que te besaba Y que te acorralabas Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Tra, tra, peleando Tra, 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 peleando Tra, tra, peleando Peleando, peleando Tra, tra, peleando Tra, tra, peleando Tra, tra, peleando Tra, tra, peleando Gracias por ver el video.